¿Para qué querés un celular si no sabés usarlo? Ya estás grande para administrar tu plata. Dejá, ya lo hago yo. Estás muy lento. Ya estás grande para manejar el auto. Vos que no tenés nada que hacer, cuidame los chicos. Ya estás grande para hacer actividades. ¡Basta! 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 Nosotros también somos personas y tenemos derechos. Derecho a la independencia y a la autonomía. A la vida y a la dignidad en la vejez. A la recreación, al esparcimiento y al deporte. Tenemos derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión y de opinión. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. En esta estapa de nuestra vida es necesario que nos brindes amor, paciencia, comprensión y respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!